Y como a todos gente que les estáis, soy VisteClarodienz y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo, sin duda, el mejor vídeo que vais a ver en el canal O sea, es que literalmente este vídeo cuando terminéis de verlo vais a querer compartirlo con todos vuestros amigos Estoy totalmente seguro Gente, hace poco subí un vídeo que se llamaba Gano a 1 vs 1 final a un hacker o algo así, ¿vale? Y era un hacker que básicamente volaba y lo ganaba en hexagonía Pues ahora tenemos la segunda parte y gano a un hacker 1 vs 1 en el mapa nuevo de la final de los saltos Bueno, vais a flipar con el vídeo, ¿vale? Le gano, el tío está volando No sé si se le cae la partida, si le banean, no sé qué le pasa, si se suicida el mismo, no sé qué pasa Pero acabo ganando la partida aguantando yo solo saltando Vais a flipar, es una partida increíble Así que nada gente, dale un like que se agradece muchísimo Este vídeo es una locura Compartidlo con vuestros amigos, nunca suele decir que lo compartáis con vuestros amigos Pero creo que este vídeo merece la pena, de verdad Así que nada gente, espero que os mone muchísimo Suscribiros al canal que estamos a nada, nada, nada de los 800.000 suscriptores de YouTube Y si queréis ver más directos, ¿vale? Por Twitch, abajo en la descripción tenéis el link para irme a ver y ver cómo consigo las victorias Gente, disfrutar del vídeo Bueno, 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 hay un hacker que flipas ¿Qué es esto? Hay un hacker ¿No se ha corrido que flipas? No sé Tres centímetros cada hora, gente Vale, hay un hacker, sí, hay un, este tío es hacker Hay un pavo que corría que flipas, un caballo Sí, sí, es un hacker ¿Qué número es? No me he fijado, tío Bueno, me acaban de tirar, tío, let's go No me he fijado en el número, tío A ver, ¿quién es el hacker? Ayer jugamos contra un hacker y le metimos 7 goles en el puto fútbol O sea, iba volando por el mapa pero era lamentable, chaval Yo no sé quién es el hacker, estoy mirando y tal, pero no sé A lo mejor no lo era, pero yo creo que era un buen virtual A ver, no, no, que era hacker que lo he visto, yo lo he visto A ver O sea, 100% Pues estaría volando, ¿no? por aquí O sea, bueno A lo mejor, sí, a lo mejor está volando Creo que vi un vídeo tuyo que se pasaba toda la puta partida volando Ya Con el pajarillo Sí, sí Ah, está abajo del mapa, lo acabo de ver, creo, a ver Creo que está abajo del mapa volando, creo, a ver ¡Qué flipas! Sí, ¿lo has visto? Está enganchado en una columna, tío Yo he visto algo, sí, está por debajo del mapa, lo acabo de ver La rosa o la naranja, por ahí colgado José K, gracias por el Prime, bienvenido Pues muy buena, ¿no? Sí Míralo, míralo allá abajo ¡Míralo! ¡Hala, qué guarro, tío! Ha subido, ¿eh? Ha subido, creo Sí, antes estaba en el otro lado, ¿eh? Ojalá toque la prueba del palo, tío Que quiero hacer lo de antes Antes he aguantado como 6 o 7 minutos Yo contra un hacker Pero el hacker estaba volando Y yo saltando todo el rato, solo, ¿sabes? ¿Y quién ha ganado? Obviamente el hacker, o sea, he perdido Pero quiero... Vamos, confiaba en ti Joder ¿Te imaginas que se les conecta Por estar quieto o le... O le banean mientras estoy, ¿sabes? Imagínatelo, tío Y ganó así la partida Sería brutal Sería increíble Sería brutal Buenas, Alonson ¿Qué haces por los 100 bits? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se puede caer la gente o qué pasa? Ya, ya, ya No cae nadie, tío Vale, quedan 3 No cae nadie No, no, no Es que voy a caer yo al final ya Se viene Que caiga el hacker, tío ¿O más? Sí, ¿no? ¿O más? ¿Let's go? Uno más Vale, vale Buena, buena, buena Vale Bueno, 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 bueno El Superman 19-32 ¿Has visto al caballo? Es el que lleva las mangas blancas Mira, está volando Va por debajo Y ya está, ya ha llegado a la meta, tío Qué guapo Muy guapo Qué divertido, tío Ya me están agarrando, tío Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Será esta? Será recto Vale, es recto Dos más Vale ¡Hala, tío! Vaya empujón Me han metido, loco No llego, eh, creo Uy, uy, uy Buen empujonazo, tú No, 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 no Me han mandado a pegar Loco, que me van a tirar Es recto por cojones Let's go Vale, 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 vale Vale, es una más pa' aquí Es esa Bueno ¡Madre! ¡Se ha caído el tío que lo ha descubierto! No sé, creo Se ha caído en la final, tío ¿En serio? Sí, sí, sí Vamos, pues me echaba, eh Dos mil ¡Vamos! ¡Vamos! Contra el hacker Arnau Sí, vamos a ver cómo vuela el jambo Ya, ya, ya Pero por eso O sea, me gusta esta prueba Porque con el hacker volando Como no puede morir ¿Sabes? Yo puedo estar Lo tipo que quiera, ¿sabes? No sé, esto muera Vamos, vamos Puede intentar agarrarle Aunque sea Yo que sé Es que va a salir volando Es este El 19-32 Le tiramos Espérate, espérate Le tiro ¡Ojo! No es mala, eh Espero que... No sé Es que es un hijo de puta Que va Va a venir O sea, cuidado, cuidado Va a ir a coger Va a ir a coger En vez de quedarse ahí Sin molestar, tío Me rayo Eh... Yo quiero tirar Yo quiero que vuela Y se quede en algún sitio Volando, tío Mientras yo... ¿Sabes? Pues nada Van a estar las dos juntas Yo creo Encima el pavo Está saludando, eh No pasa nada Yo no gano Pero este pavo Tampoco puede ganar, eh Eh... Tú que casi mueres Bueno, bueno, bueno Freestyle Mira, mira Que otra... ¡Ha muerto! ¡No! Está ahí abajo Está ahí abajo, tío Está ahí abajo, tío Está ahí Qué asco, tío Está ahí O ha muerto Vale, no Está ahí abajo Está abajo, tío Sí, sí O sea, esto que... Qué rabia, tío Pensaba que haya muerto, tío Que no sé Está volando por el puto mapa Es increíble Está... Sí que por... Está abajo Ah, vale Está abajo Sí, está debajo Nos está efecteando Sí, estoy viendo Va a hacer clip, de hecho Sí Bueno, no puedo hacerlo Pero... Qué increíble Sí, sí Sé lo que está haciendo Está rebotando ahí Todo el rato Está rebotando Como un gilipollas Vale Encima se escucha Todo el rato Como que está cayendo, tío Y estoy escuchando Todo el rato ¿Sabes? Qué asco Es verdad Vale, me voy a ir a esta casilla ya La de atrás Quiero que mueran todos, tío Y quedar yo solo Eh, yo estoy mirando al pavo este Bueno No sé Un espectáculo, ¿no? Que... Está top el tío Pues nada Hasta que falle Yogan Queda uno A ver si se pira Yo confío En que se le acaba La conexión del mando ¿Tú crees que este pavo está FK? En plan Ha dejado el ordenador ahí Saltando No, creo Estaba ahí Estaba ahí Aquí está Encima, justo Debajo tuyo Madre Bueno, el otro también es bueno Sí Sí, sí Se lo está sacando Te acabas de ver, ¿no? ¿Qué? Al pavo ahí rebotando ¿En serio? No, no lo he visto Ha salido por la izquierda Pues nada Está entre medias de los lila y azul Vamos, chavales Record del mundo Ya estoy solo Vamos ¿Qué por qué nos gana? Dicen la gente Pues porque hay un pavo ahí rebotando Hay un tío ahí abajo Mírate el número Ahí, el hacker Estoy en su cámara Y bueno Sí, está ahí O sea, sí Se activó el nombre Lo voy a quitar porque me molesta Pero está ahí rebotando Todo el rato Ahora un pavo que entre Mira, mira Espera, ¿qué es esto? No sé, tío Estoy esperando a que su madre Le llame para comer o algo, tío Es que es increíble En plan Este en su casa está diciendo Qué bueno que soy No, 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 no No te creo O la han baneado O la han desconectado De la partida por hacker, tío No te creo No te creo No te creo No, no, no Esto es como sacaste una carrera, ¿eh? De la puta universidad No te creo No te creo No, 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 no No, 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 no No te creo